Con los presidentes de las juntas auxiliares, es un encuentro de trabajo, saber cuáles son las facultades, las competencias, tanto del gobierno municipal como de los presidentes de las juntas auxiliares. Están convocados los 17, estaremos exponiendo lo que significa para nosotros las prioridades del gobierno de la ciudad, que implican por supuesto a las juntas auxiliares, los cinco ejes rectores del plan municipal de gobierno, y estaremos también escuchándoles sus opiniones respecto a la problemática que tenemos en las juntas auxiliares. Habrá una mesa también paralela, trabajando en coordinación con las presidentas de los subsistemas DIF, el DIF municipal, en coordinación con quienes acompañan esposas o parejas de los presidentes auxiliares, para poder también hacer un trabajo social. He platicado yo con ellos, y les he insistido que tiene que ser un trabajo coordinado entre el gobierno de la ciudad y los presidentes auxiliares en todos los sentidos. Y platicamos precisamente con los presidentes de las juntas auxiliares de la zona norte, que es muy importante y que es indispensable que nos ayuden a estar vigilantes de la zona en donde transitan los ductos, precisamente de Pemex, para evitar desgracias como la que sucedieron precisamente al inicio de mi gobierno, 15 días después. Entonces, este tipo de trabajo lo estaremos realizando de manera coordinada, estaremos escuchándoles, e insisto, estaremos acordando con ellos las acciones que estaremos realizando de manera conjunta el gobierno de la ciudad en coordinación con los presidentes de las juntas auxiliares. Gracias. Gracias. Gracias.